Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta edición de Noticias Live, este proyecto informativo de Radio Darío 89.3 a través de nuestra página en Facebook. Como Cada Noche les acompaña Francisco Torres Tapia. Hoy es martes 8 de enero del año 2019. De inmediato pasemos al detalle de nuestras informaciones. Darío Noticias. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, IEI, registró en su informe final el caso de Cristian Emilio Cadenas, el joven leonés que fue encontrado calcinado en las instalaciones de los Villares Lezama, en la ciudad de León. A nueve meses del trágico hecho, su familia aún pide justicia. Sí, nosotros como familiares, más que todo, como le digo, nosotros le hemos dejado la justicia a Dios, pero si en un dado caso, las personas que lo asesinaron, la policía o las entidades competentes que están haciendo su trabajo de investigación, logran averiguar realmente quiénes fueron, si nosotros exigimos justicia ante las leyes de aquí, de los hombres, porque para eso están las leyes divinas y las terrenales, para que se haga justicia y se hagan cumplir. Y sí exigimos justicia, que paguen esas personas que lo mataron de esa forma tan cruel, tan despiadada, llena de odio, de saña, que le hicieron tanta maldad. No había manera para que a él le hicieran tantas cosas tan crueles. Fue un hombre que lo trataron, se desquitaron a como ellos quisieron, a gusto y a antojo. Y entonces eso es lo que nosotros los familiares estamos dolidos, muy dolidos profundamente, porque necesitamos que salga a la luz la verdad y que se haga justicia con todo el peso de la ley, que para eso está, para cumplirse la ley de los hombres. Darío Noticias En otro orden, aproximadamente 300 periodistas y escritores de todo el mundo firmaron una carta dirigida al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa, Rosario Murillo, donde le exigen el respeto a la libertad de prensa en Nicaragua. La misiva dice lo siguiente, condenamos enérgicamente los allanamientos en diciembre a las oficinas de dos importantes medios, Noticieros Independientes y la detención de los periodistas del canal noticioso 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Obau, acusados de múltiples cargos contra el Estado. Estas últimas acciones contra la prensa ocurrieron poco antes de las vacaciones navideñas, cuando muchas personas en la comunidad internacional suelen estar distraídas. Sin embargo, no pasaron desapercibidas. Exigimos la liberación inmediata de Miguel Mora y Lucía Pineda Obau y el fin de las acciones dirigidas a intimidar y cerrar los medios independientes. La presidencia, que ejerce el control sobre casi todos los aspectos del gobierno, debe ordenar a la policía que deje de allanar la sala de redacción, devolver todos los equipos y los documentos incautados y permitir que los medios puedan informar sin temor a represalias violentas, intervención o detención. Y por último, les pedimos que respeten las garantías internacionales de la libertad de expresión y que dejen de acosar a la prensa independiente. Una prensa libre e independiente es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática saludable en Nicaragua y por toda la región de las Américas. Darío Noticias En otro caso, Ruth Matute es la prisionera política que necesitó con urgencia el cambio de un marcapasos para hacerle frente a su padecimiento de insuficiencia cardíaca. Sobre este caso, consultamos a la feminista y defensora de derechos humanos Sara Enríquez y esto nos dijo al respecto. Quiero destacar no solamente la situación de salud de Ruth Matute, sino todo lo que implica la violación de derechos humanos a esta familia. Estamos hablando Ruth Matute de 34 años con una insuficiencia cardíaca. Porta marcapasos desde que tiene 23 años. Su marcapasos empezó a dar problemas obviamente por todas las condiciones en las que está desde octubre, pero parece que se le detuvo a partir de los primeros días de enero. Se le llama a su familia a través de su abogada que su marcapasos tenía problemas y fue trasladada primero al hospital Roberto Buembes y luego de emergencia al hospital Salud Integral donde la tuvieron que intervenir quirúrgicamente para hacer la revisión del marcapasos. Aquí hay una severa violación de los derechos humanos porque estamos hablando de tener a una familia en dolor y sobre todo a una mujer que está en riesgo de muerte en cualquier momento. Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca donde el especialista dijo que ella tenía una arritmia cardíaca que en cualquier momento podía tener un infarto si no era de cuidados especiales como los que ella necesita. Darío Noticias El doctor Carlos Tunerman Bergein miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco fue consultado sobre la reunión que se realizará el próximo 11 de enero en la Organización de Estados Americanos para considerar la situación de Nicaragua. Esto fue lo que dijo al respecto. Bueno, mira la reunión ha sido convocada con carácter extraordinario por el secretario general Don Luis Almagro y él está facultado por el artículo 20 para hacerlo y ha dicho que es para examinar la situación de Nicaragua especialmente después que se conoció el informe del grupo independiente de expertos interdisciplinarios que hablan de acumisión de graves delitos y de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Ahora, ya en el seno de la reunión pueden haber dos opciones. La primera sería que los embajadores consideren después de hacer la apreciación colectiva que es lo que dice el artículo que harán una apreciación colectiva de la situación pueden decidir llevar a cabo gestiones diplomáticas como por ejemplo ofrecer su buen oficio para que a través de un diálogo se resuelva la crisis en Nicaragua. Pero pudiera ser también que ante la gravedad de los hechos que están narrados en el informe del GIEI decidan que proceda ya la convocatoria de la reunión de la Asamblea Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores. En este caso si deciden eso para lo cual necesitan 18 votos tendrían que estar seguros que ya cuentan con los 24 necesarios para que en la Asamblea General se pueda sacar una resolución porque sería inútil hacer la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de Ministros si no se tiene la seguridad que se cuenta ya con 24 votos dispuestos a votar en favor de que se aplique el artículo 21 que el artículo 21 es el que establece que cuando se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores pueden decidir o continuar las gestiones diplomáticas o bien si se frustran estas gestiones entonces pueden acordar por dos tercios que significan 24 votos la suspensión del Estado de Nicaragua. Darío Noticias Al menos siete nicaragüenses fueron deportados de Estados Unidos tras solicitar asilo político así lo reportó la Comisión Permanente de Derechos Humanos con su filial en Miami. En el último en lo que va del año recibimos información que al menos siete personas fueron deportadas de Estados Unidos ¿verdad? No tenemos la posibilidad de hablar del nombre de las personas ¿verdad? por seguridad de esas personas incluso no podemos determinar hacia qué país se dirigieron ¿verdad? considerando que estas personas los familiares se acercaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Miami y nos informaron de que habían sido deportados y que ellos en realidad habían escapado del país por la represión política que había ¿verdad? Lo que está sucediendo y es lo que nosotros hemos venido diciendo a la gente que está en Estados Unidos es que cuando la persona no tiene ningún tipo de evidencia de la persecución política que está viviendo que está sufriendo se convierte en una dificultad para poder convencer a las autoridades migratorias de diferentes países de que la situación de persecución política existe de manera real por eso nosotros las personas que ponen denuncia en la Comisión lo que estamos haciendo es que cuando ellos solicitan algún tipo de constancia nosotros emitimos una resolución en la cual se hace mención de cuáles son las evidencias que se han presentado la Comisión hace una valoración desde el punto de vista de Derecho Humano del nivel de riesgo de las personas sobre la base de esa evidencia y en la misma resolución se hacen las recomendaciones pertinentes En otro orden más nicaragüenses continúan abandonando el país otra persona que lo hizo fue Amaru Ruiz director de la Fundación del Río una de las ONGs a quien le fue cancelada su personería jurídica de parte del gobierno Difícil que he tenido que tomar al salir del país ser un número más de los que han tenido que salir del país como saben verdad a finales del 2018 en diciembre nuestra organización Fundación del Río ha sido cancelada su personería jurídica y eso ha aumentado pues las presiones sobre todo en contra de mi integridad física y que han tomado la difícil decisión de salir del país las amenazas no son desde ahorita verdad desde la labor que hacíamos como defensor de derechos ambientales desde la organización también desde el equipo de la organización que veníamos denunciando lo que sucede en Indio Maíz que veníamos denunciando las situaciones ambientales que suceden en el sureste de Nicaragua pues a raíz de esas denuncias del incendio también en su momento recibimos amenazas incluso un atentado en contra de la organización en contra de la casa de la organización donde me encontraba viviendo dañando también una de las camionetas de la organización nosotros pusimos la debida denuncia en su momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Darío Noticias Desde el pasado 20 de diciembre en la celda de la Dirección de Auxilio Judicial conocidas como El Chipote se encuentra el joven Johnny Leiva Tinoco de 24 años de condición parapléjica su mamá dijo a la CPDH que aún su hijo no ha sido presentado ante la orden de un juez Mi nombre es la Teresa Tinoco yo soy la mamá de Johnny Leiva Tinoco un joven de 24 años verdad él fue detenido el 20 de diciembre de verdad a las 2 y media de la tarde en la ciudad de un taller de moto en mi casa él venía de comprar unos prejuicios de moto para sacar una moto cuando en eso de verdad cayó la patrulla a las 2 y media de la tarde ahí me lo golpearon luego de verdad procedieron a levantarlo se le montaron la patrulla y se lo llevaron Darío Noticias Así finalizamos esta edición de Noticias Live de hoy martes 8 de enero será hasta el día de mañana recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube encuéntranos como Darío Radio denle me gusta comenten y compartan nuestra transmisión se despide Francisco Torres Tapia hasta mañana buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias por ver el video.